Buenas tardes muchachos Buenas tardes, ¿qué tal? Permisiones, ¿cómo estás? Y bueno en esta primera alcabalas que dicen que es una de las más fuertes de hecho el autobús que venía delante de nosotros lo ofendieron a mano derecha y van a revisar a todos En el vídeo anterior me acompañaste a pasear por las calles de Cúcuta, Colombia En el vídeo de hoy vamos a estar entrando a Venezuela desde Cúcuta Acompáñame hasta el final Y bueno amigos llegó la hora de entrar a Venezuela El primer paso es conseguir el transporte desde Cúcuta hacia Venezuela directamente hasta Ureña Dentro de Venezuela vamos a ver cuánto costará el taxi y por supuesto si nos puede llevar a todos Y bueno lo hemos conseguido Este es el transporte para llevarnos hasta directamente hasta el pueblo de Ureña Aquí acomodamos nuestras bolsas, nuestras maletas Echala esta para atrás Y bueno amigos Llegaba el momento de embarcarnos en este taxi para ir a Venezuela a ver cómo nos va Recuerda que en esta experiencia te voy a contar todo lo que yo viva pero quizás no va a ser lo mismo que vivas tú Así que quédate conmigo hasta el final para que descubras cómo es entrar a Venezuela en este año 2024 ya en el mes de octubre Y fue así como comenzó nuestra aventura desde el centro comercial Ventura Plaza rumbo hacia la ciudad de Ureña en el estado Táchira Si te lo estás preguntando este taxi nos cobró un total de 25 mil pesos colombianos que son poco más de 6 dólares para llevarnos desde Cúcuta hacia Venezuela En el momento que nos montamos en el taxi eran las 2 con 3 minutos de la tarde Ya veremos qué tiempo demoramos en este recorrido Cabe resaltar que este video lo hago porque muchas personas me preguntan Harry, ¿es difícil ingresar a Venezuela actualmente? ¿Cómo está el movimiento? ¿Tengo miedo? No sé cómo hacer para ir a Venezuela porque mucha gente dice que si entro me van a meter preso no me van a dejar pasar Bueno, para eso hago este video para contarte un poco de mi experiencia ingresando a Venezuela y también los detalles que voy escuchando y voy viendo qué suceden a los demás vehículos y transporte que también van ingresando hacia Venezuela Así que te invito a que te quedes hasta el final porque te voy a contar todos los detalles que viví, observé y escuché mientras ingresaba a Venezuela en este mes de octubre Y justo en este punto saliendo del pueblo de Escobal en Colombia estábamos a punto de ingresar al puente internacional Francisco de Paula Santander que nos llevará hacia Ureña Cabe resaltar que para salir de Colombia es bastante fácil ni siquiera vi puestos de control como tal sino que si vas a sellar tu pasaporte de salida de Colombia tienes que hacer una pequeña fila en la cual no tardarás más de 15 minutos dependiendo de qué tanta gente está entrando a Venezuela pero por lo general no demorarás más de 15 minutos te sellan tu pasaporte y continúas por este el puente internacional Francisco de Paula Santander Mientras que para ingresar a Venezuela sí detienen a todos los vehículos de hecho en este momento se hacía una pequeña cola de carros porque revisan carro por carro y seguramente te van a pedir tu cédula de identidad por lo que si eres extranjero es muy probable que te detengan y te pidan otras cosas y revisen tu vehículo como de hecho pasó a uno de los carros equivalentes que llevaba un extranjero y lo detuvieron para pedirle más información y así de rápido ya estábamos dentro de Venezuela solamente nos pidieron la cédula de identidad para verificar que fuésemos venezolanos y dejarnos entrar a nuestro país mientras que como te dije a unos extranjeros que iban en otro taxi sí los detuvieron a mano derecha para verificar su identidad e incluso revisar el vehículo bueno amigos listo estamos a territorio venezolano estamos acá en el pueblo de Ureña estado Táchira acá tenemos nuestro vehículo guardado y ya les seguiré contando y listo ya estábamos dentro de nuestro vehículo en Venezuela enrumbados hacia nuestra casa en el vigía estado Mérida Venezuela si te lo preguntas tardamos un total de 20 minutos aunque por el cambio de horario se convierte en una hora y 20 minutos ya que en Colombia es una hora menos es decir salimos a las 2 con 3 minutos de Colombia pero llegamos a Venezuela y eran las 3 con 23 minutos de la tarde así que para entrar a Venezuela ten en cuenta que en Venezuela tenemos una hora más adelante que en Colombia y dicho esto ya estábamos buscando la vía principal para ubicarnos correctamente y comenzar el recorrido ahora sí desde Ureña hacia el vigía estado Mérida Buenas tardes ¿Cómo está usted? hermanazo bendiciones ¿Cómo le va? ¿Cómo no? y bueno en esta primera alcabala que dicen que es una de las más fuertes de hecho el autobús que venía delante de nosotros lo ofenderon a mano derecha y van a revisar a todos así que si vienen autobús el proceso va a ser mucho más lento a mí me preguntaron de dónde veníamos le dije que veníamos de Cúcuta pero que el carro estaba guardado aquí en Ureña me dijo que si estábamos de vacaciones le dije que no que entramos ayer y nos vamos hoy tenemos unas pequeñas compras y me dijo ok siga adelante eso fue todo así que continuamos y así fue nuestra experiencia en esta la última alcabala saliendo del pueblo de Ureña por la vía de San Pedro del Río si llevas muchas maletas seguramente te hagan más preguntas así que una de las recomendaciones es no ingresar a Venezuela con tantas maletas para que no llames tanto la atención y te hagan más preguntas o traten de revisar tu equipaje mucho cuidado sin embargo otro consejo muy importante es en el caso de que te toque que revisen tu maletero o incluso revisen tus maletas sea lo más sincero posible para que de esa manera el proceso sea más rápido porque cuando alguien comienza a decir mentiras o se pone nervioso pues el proceso se va a retardar más porque no vas a inspirar confianza así que con seguridad con confianza y con la verdad por delante el proceso será mucho más rápido ahora bien hablemos un poco de la vialidad y es que debo decir que esta parte de la carretera es la más fea que vas a encontrar en todo tu recorrido y es precisamente subiendo por la vía de San Pedro del Río porque hay grandes huecos en la vía desniveles e incluso fallas de borde por lo que debes ir muy precavido con mucha precaución para evitar inconvenientes con tu vehículo ya que a esta hora en la que nosotros estamos pasando un accidente o quedarse accidentado es lo peor que te puede pasar en esta vía así que mucho cuidado porque esta es la parte más descuidada de toda la carretera en este punto estábamos atravesando la famosa alcabala de El Vallado en este lugar nos pidieron nuestra cédula de identidad pero luego nos dejaron pasar tranquilamente sin embargo este bus que estaba a la derecha si estaban revisando a todos los pasajeros e incluso todos los equipajes por lo que mi recomendación es que tengas a alguien que te rescate que vaya y te busque en la frontera porque andar en transporte público no es tan sencillo debes tomar en cuenta que te vas a demorar unas cuantas horas más por lo que si tu intención es llegar rápido a tu destino lo mejor sería un carro pequeño pero si no puedes y debes hacerlo en transporte pues anota en tu agenda que te vas a demorar dos o tres horitas más que si fueses en carro particular que te vas a dar ya en este punto estábamos a punto de salir de la vía de san pedro del río para ingresar a la autopista que nos llevaría hacia colón pero justo acá hay dos alcabalas de la cual en la de la guardia nacional nos detuvieron para que fuéramos a revisar el maletero bueno mi gente solamente me preguntó que si era pura ropa pura maleta familiar efectivamente me trae la bretañita sigamos adelante y acá está el desvío a mano derecha te irás hacia san cristóbal estado táchira pero si deseas ir como nosotros hasta colón que a su vez llevaremos al vigía pues debe pasar por debajo de este pequeño túnel seguir la carretera y de esa manera pues estarás una vez más en la autopista para rápidamente llegar a colón del táchira sin embargo como te puedes dar cuenta en las imágenes en este momento comenzó a caer una pequeña lluvia que en pocos minutos dejó de ser pequeña y se convirtió en un verdadero palo de agua un torrencial aguacero que obviamente hizo que nos retrasaramos un poco en nuestro viaje ya que debimos bajar la velocidad considerablemente porque la lluvia estaba arreciando bastante y Gracias por ver el video. Bueno amigos y en medio de un torrencial palo de agua venimos de regreso entrando a Venezuela y en este momento nos encontramos acá en una estación de servicio y parada llamado Morotuto. Vamos a bajarnos, estirar un poquito los pies, ir al baño y a continuar porque esta lluviecita nos carga acosados. Miren, es para que tuviera el día más claro, pero bueno, está bastante oscuro por dicha lluvia. En este momento son las 6 y 15 minutos de la tarde. Y bueno, aquí está, estamos bajo techo aquí en Morotuto. Ahí aquí venden hamburguesas, venden de todo un poco en la verdad. Y por acá está este aviso que dice Bidu, estación de servicio Morotuto, es una estación de servicio de hace muchos años. De este lado está donde se surte gasolina, ya en este momento está totalmente cerrado, no hay gasolina. Por allá veo como otro restaurante por allá, miren. Pero también está como cerrado, ¿no? Se ve abierto, quién sabe qué venderán ahí. Y por acá estaría pues el baño de las damas hacia aquel lado, mucho respeto. Y los caballeros hacia este lado que estamos. Bueno, estos son los baños de los viajes. Aquí, unas cuantas golosinas, quesillos a 7 mil pesos. Y ahí incluso wifi, tortas. ¡Ey! ¿Qué está comiendo usted por ahí, señor? Polvorones. Ricos polvorones. Estas son galletas con sabor a naranja, por supuesto. Son de mis favoritas, incluso acá en Venezuela. Vamos a probarlas, a ver si son las mismas. Esto es una delicia. Estas son las mejores galletas de toda Venezuela. Para mí los polvorones con sabor a naranja. Valen 8 mil pesos. Y bueno amigos, ya hicimos nuestra parada técnica. Me compré otras galletitas, mini canelitas. Aquí está el cristal. ¿Qué te compraron? ¿Yogur con cereal? Sí. Vamos al carpe. Y vamos rumbo a nuestro hogar en El Vigía. Sigue cayendo agüita, como se pueden dar cuenta ahí. Pero está cayendo un poquito menos. Queremos llegar antes de que se haga de noche. Ojalá podamos hacerlo y Dios nos permita. Y aunque nuestra intención era llegar a nuestra casa en El Vigía, antes de que oscureciera, fue imposible. Porque tan solo unos pocos minutos más adelante, por el pueblo de La Tendida, ya el sol comenzó a ocultarse y comenzó a descender la noche. Y si te preguntas por qué queríamos llegar antes de que oscureciera, mira estas imágenes para que te des cuenta. Y es que esta carretera panamericana es bastante oscura cuando cae la noche. Cosa que la puede convertir en una carretera peligrosa, como de hecho te conté en el video donde salí de Venezuela. Sin embargo, todo salió bien. Y unos cuantos minutos más adelante, ya estábamos ingresando al estado Mérida y a la ciudad de El Vigía, donde tenemos nuestro hogar. Cosa que nos hizo sentir bastante tranquilos. Y bueno amigos, después de cuatro horas de recorrido, llegando a nuestra casa en El Vigía, Venezuela. Y gracias a Dios, todo salió bien. Nos tardamos cuatro horas y pocos minutos más, pero quizás si no hubiese caído ese palo de agua que cayó, de verdad hubiésemos llegado 30 minutos antes, unas tres horas y media de recorrido, que está bien. Veníamos a un buen ritmo, ni tan acelerado, tampoco veníamos tan lento. El carro se portó bien, gracias a Dios llegamos excelente. Pero bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes este recorrido? De verdad sorprendente cómo pudimos entrar a Venezuela con tanta facilidad. Y este video lo hago porque mucha gente me pregunta, Harry, ¿cómo es entrar a Venezuela? Mucha gente que quiere ir a Cúcuta a hacer un mercado, a hacer unas compras, no va porque le da miedo. ¿Cómo va a ser la salida? ¿Cómo va a ser la entrada? Y pues yo le hago este video para actualizarlo. Por supuesto también hay gente que me escribió de otros países. Harry, quiero entrar a Venezuela, quiero volverme a mi país, pero de pronto no sé qué va a pasar cuando llegue a la frontera. Bueno, ya sabes más o menos un poco de cómo está la situación. Yo recomiendo obviamente quizás agarrar un taxi desde Cúcuta hacia Venezuela, porque eso te va a ayudar mucho. Pues si vienes en transporte público como autobuses o busetas, eso te va a costar unas cuantas horitas en tu trayecto. Así que es recomendable si puede ser en carros pequeños, bien sea transporte, pero que sea carros pequeños para que sea mucho más cómodo el viaje. En lo personal creo que es difícil andar por ahí en autobuses, sobre todo cuando hablamos de la frontera. ¿Pero qué te ha parecido este viaje? ¿Qué te ha parecido este recorrido? Recuerda que la mejor manera de apoyarme es con un buen like, un pulgar arriba, déjame tu opinión allá abajo en los comentarios de qué te ha parecido este video. Y recuerda que te puedes suscribir a este canal de YouTube totalmente gratis. Y si activas las notificaciones, pues YouTube te avisa cada vez que subamos un nuevo video o una de mis nuevas aventuras. Me puedes seguir en mi Instagram y en TikTok como arrobajariblanco. Y ahora sí, me voy a descansar porque estoy bastante cansado. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.